El encargado del Comité Técnico de Aguas Subterráneas, Valentín Torres, mencionó que este comité ha participado en los foros de discusión de la iniciativa que pretende modificar la Ley de Aguas Nacionales, donde la intención ha sido que surjan nuevas propuestas y adecuaciones que en su momento deberán ser aprobadas. La iniciativa define y regula el concepto del derecho humano al agua que establece un mínimo vital de 50 litros diarios por persona, otorga claridad e importantes mejoras administrativas al establecer que las aguas nacionales se concesionan, no se asignan y por tanto pueden revocarse. La Cámara de Diputados ha detenido su aprobación debido a muchas situaciones que la sociedad organizada y muchos sectores productivos han determinado, porque al parecer no corresponde realmente a los objetivos que debe de marcar la Ley de Aguas Nacionales. Y en ese sentido, bueno, se han hecho ya varios foros, se han discutido propiamente lo que es la iniciativa de ley y de ahí la intención de realizar esos foros para que surjan nuevas propuestas, nuevas adecuaciones. La Cámara de Diputados ha detenido una nueva iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales que pretende marcar la diferencia para la administración del agua a nivel nacional. En ese sentido te menciono que actualmente existe un periodo ahorita en el que todo está abierto, ¿verdad? Todo mundo públicamente puede mandar sus iniciativas, sus observaciones. En la página de la Comisión Nacional del Agua existe este portal, esta liga, en donde se podrán mandar todas las propuestas y observaciones que el público considere hacer, ¿verdad? Para que la Cámara de Diputados apruebe o desapruebe la nueva iniciativa de ley. Adiós.